Gracias, Claudia Flores Barreto, pero conforme salen los resultados de cuál fue el comportamiento de los electores en todo el país en esta elección del 2 de junio, hay cosas muy interesantes. Y vamos a hablar de voto en lugares donde hay alta incidencia delictiva. Juan Pablo Figueroa, del equipo de NMAS, y además una de las personas que contribuye a llenar de información este pizarrón informativo de NMAS. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa en distintas zonas del país? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carla? Qué gusto estar aquí en tu espacio. Pues sí, vamos a hablar de la participación electoral en estas elecciones del 2024. Los mexicanos salieron a votar el 60% de los registrados en la lista nominal, es decir, poco menos que lo que pasó en el año 2018 cuando salieron a votar el 63%. Este es el mapa de cómo se ve la participación. En tonos más oscuros de rosa quiere decir que hubo mayor participación electoral. Estamos viendo el centro del país, Yucatán, llama la atención, por ejemplo, Coahuila. Pero en tonos más claros estamos viendo los estados o las entidades federativas donde la gente acudió en menor porcentaje a las urnas. Y llama la atención qué es el noroeste del país en entidades como Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua. Y Durango también destacó por tener menos del 50% de participación ciudadana. Estamos hablando que el promedio nacional en esta elección fue del 60%. Es decir, en toda esta región votó menos del 50%. Una cosa que hay que estudiar definitivamente. Exactamente, pero además, mira, me da mucho gusto que podamos tener, digamos, una captura tan exacta de cómo se comportaron los ciudadanos. Ahora, después de ver, por ejemplo, de lo que ocurrió en el noroeste, en el noreste, digamos un poco más en lo que se llamaba antes el Triángulo Dorado, ¿qué pasa, por ejemplo, en lugares como, no sé, regiones de la llamada Tierra Caliente, por ejemplo, entre Michoacán y Jalisco? Sí, para ello es necesario ver este mismo mapa, pero a nivel municipal, donde podemos ver cómo han votado las grandes ciudades. Como tú bien dices, en el Triángulo Dorado, que corresponde a la región de Sinaloa, Durango y el estado de Chihuahua, votaron menos en porcentaje. Estamos viendo aquí que hay tonos más claros de rosa, que quiere decir que hubo un porcentaje menor de población. Por ejemplo, tenemos el caso del municipio de Guadalupe y Calvo, donde únicamente salió a votar el 14% de las personas inscritas en la lista nominal. Mismo caso sucede, por ejemplo, en las ciudades fronterizas Reynosa y Matamoros. Pero si vamos a otra región de alto nivel de criminalidad o incidencia delictiva, está la zona de Tierra Caliente pegado al estado de Jalisco, una parte también colindando con Guerrero, donde hubo participaciones extremadamente bajas. Si tomamos en cuenta la comparativa nacional, estamos hablando, por ejemplo, que en Tepalcatepec, todo el 28%, cuando veamos que el promedio fue del 60%, entonces es una cosa dramática. Imagínense Michoacán, Tepalcatepec, niveles de participación menores al 30%. A ver, ya que estamos en Michoacán, ¿por qué no nos vamos a Lagos de Moreno, Jalisco, por ejemplo, donde se suscitaron incidentes delictivos que nos dejaron impactados a los mexicanos? ¿Podemos ver? Claro que sí, vayamos a ver. Para ello tenemos que regresar e ir al Lago Moreno. El nivel de participación en este municipio fue del 53%, un poco en promedio a lo que sucedió en el resto de Jalisco, pero va correspondiente al promedio nacional, es decir, 7 puntos abajo de la media. Muchísimas gracias, Juan Pablo Figueroa. Pues mira, muy impresionante lo que nos platicas de Tijuana, de Reynosa, de Matamoros, y luego lo que nos platicas, por ejemplo, de este municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, 14%, Tepalcatepec, por ejemplo, con una participación bajísima, ¿cuánto era? ¿28%? Si regresamos, en Guadalupe y Calvo es una cosa dramática, veámoslo, 14%. O sea, prácticamente una de cada 10 personas inscritas en la lista nominal salieron a votar. ¿Por qué? Quizás la violencia sea un factor relevante que explique esto, y además la violencia contra los propios candidatos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, Carla. Un gusto estar aquí. Gracias. Gracias.